¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Hasta en Milchoco? ¡Es eso! ¡Puercos! ¡¿Qué pasa, chavales?! Sí, está... Estamos con... Scott Bendy. El puto amo. Sí, me amo. A ver. Sí, vale. Estás de los míos. ¡Hemos asesinado a esas perras! ¡Mierda, granada! Perras no, gatos. Ok, estoy un poco a favor de los gatos. ¿Por qué, por qué? ¡Coño! Me va petadísimo. Tío, es que me va petadísimo. En la serie que me gusta de tu ajero, salen muchos. Pues vaya. Bueno, venga, reaparezco. Vale, ya no me va... Bueno, tío, me va petadísimo. ¿Qué le pasa a esta perra? Bueno, ahora... No, a veces no, a veces no. ¡Oh, granada, granada! No, por qué. Es la nota. Me llamo un perro. Creo que estoy viendo a un... ¡Qué puerco, qué puerco! Pompá, no te atas que una así. Ah, vale, para la muerte. ¡Viva la muerte, madre! Los que estén en mi canal saben que voy a salir de la bachita. Vale, el francotirador es pa' putear. La metralleta, la K-47 es pa' matar. A ver, puercos, vení. Voy a ganar esta partida porque... Mientras le rompo su torreta. Esa torreta se mamó. Se mamuteó. Mierda, me dan, me dan. Eh, perra. Mira, tengo una idea. Voy a sacar al... Al... O de... O de Arepset. Le llamo yo así. Porque soy sexy. ¡Pomba! Ven aquí, hermano. ¡Hermano! ¡Hermano mío! ¡Oh! ¡Ostras, mamá! Mira, aquí polvumitas son pa' morbo. Si no mueres, hacker. Es que... Eh, le he dado muchos tiros, pero... Bueno, aparte de que me va a petar. Todavía no ha sido eso. Así que no le culpo a esta persona. Bueno, sí, le culpo igualmente porque quiero. Vamos a... Ya, hermano. Vamos a... Un enemigo de... Le... 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 ¿De dónde se licuar? ¿Lo van a licuar? Bueno... Esta... Jajajajajajajajajaja. el papá de roma era malo el pendejo como se diría en catalán que me trancan a la nube y yo sin hacer un jabullito Sweeney Coño, ¿dónde está? Vale, tú ve por la derecha Yo voy por la izquierda Yo pensaba curarte cada vez que hicieses eso ¡Pues curame! Es que no te veo, es que es problema No, 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 no respondes Mierda, se llega a revivir Está muerto ¿Qué hace, tío? Igual que el reclau ¡Muere! Por eso ha aparecido el miedo ¡Míralo, míralo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me hago la 360! ¡Hala! Espera, es que te curo ¡No te muevas! ¡Hala, curado! Estás matado a todo, así que no te he podido revivir ¡Me han matado una sal! Tenemos que acabar con los capos Bueno, el corona A ver ¡No, no, no! ¡Con ellos! ¡Mierda! Para que no me lo sepa ¡No, que he ganado! Soy el más cheto ¿Qué dices? Es que el más cheto es Reniram ¡Oh, yo soy el tercero! He muerto siete veces porque me he ido a tan pez Pero en la siguiente ya ¡Pollastro! Es que se me da mal, ¿eh? El mapa Tengo que cambiarme el nombre de Black Dog Porque ahora me llamo Dark Dog Dark Dog Para esta me voy a suicidar Yo también, pero bueno, voy a aprovechar No, es para cambiarme de arma ¡Voy a por todas! Pensar en mí Nos están gustando Joder, tío ¿Cómo puedo tener tan malas cosas? No copes, no copes Es que no muere el pendejo de los cojones ¡Muere! Voy a curarte aunque tengas toda la vida Joder, ven a matarme Soy tan irresistible que no me quieren matar Que me quieren ir a por mí Pero no matar Venga, guapú Y lo he matado, tío Se ha caído por ahí A ver No, está aquí Ayúdame Se ha caído Mira, pero yo me he caído Qué mala Qué mala suerte Qué puerco ¿Y cuál era la? ¡Tapa al mar! ¿Mar? No creo que vea tu canal Ni nadie lo conoce Ya Estoy chero Bueno Si alguien conoce al mar Pues estoy chero Y huele mal Sí, huele mal ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Puerco muerto! Nadie te va a reviv... ¿Cómo puede andarse esta muerta? No quiero ni saber nada ¡Ah! ¡Oh! ¡Puerco! Bueno, al menos ha muerto Previvirme aquí arriba No quiero morir Y esta... Ya, ya, ya No pasó nada He reaparecido muerto Arriba hay gente, eh No sé vosotros Si queréis perder ¡Fueeeeeeco! ¡Fueeeeeeco! A ver Si te acercas un poco ¿Puedes ver el interior del bloque de hielo? Ya, ya lo sé Vale Lo que iba a decir Lindo ¡Para el mar! Muerto Si ve esto O alguien ve esto Y lo comentan tú No sé por qué Es un puto cero idiota No sabía, eh O sea, mierda ¡Revíveme! Por favor No seas puerco Maldito puerco Te he visto morir Te he visto ¡Revíveme! ¡Revíveme! Yo te acuerdo Ahora que ya nos das Puerco, ven aquí Puerco Mierda Se ha ido Puerco Me hago 13, 14 ¿Qué? ¿Me subo? ¿Me subo? Cuidado Sí, sí, sí Súbete Hay un puerco por aquí Bueno, dos ¡No! ¡Uy! ¡Revíveme! Estoy abajo Abajo, abajo Ah, no sé qué pasa Está rojo Me ha matado Qué puercos la gente ¡Oh! Primero Yo segundo Bueno, que casi siempre quedo primero Pero no sé por qué me emociono ¿Por qué estamos perdiendo? Mira, tengo el trofeo Misión imposible Siempre Oh, un brasileño Hombre Es algo Bueno Yo también me subo el volumen Ah, mira yo No, estoy mapa lo odio Ahora, he subido el volumen Para que os quede claro Perros Y puercos Espera No se puede cambiar del alma ¿No? Coño, coño Que me disparan Ilegalísimo Me han disparado En respawnear Ilegalísimo No, no Ilegalísimo Hay un tío que tiene el trofeo en las 20 kills Hostia, tengo una idea Con el gos voy a ir arriba y le voy a joder la vida Ilegalísimo 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 lo que me ha hecho Ilegalísimo Mira, mira Que, ilegalísimo Ya está Muerto ¿Qué? ¿Será puerco? La persona Me voy a matar, eh Que quiero que me gose Ilegalísimo Ilegalísimo Que no me teletransporte Ilegalísimo Es que me voy a volver Un tío que me cago El puerto lo he dejado Lo he dejado Mierda, puerco Puerco Yo me alejé Después he teletransportado Ilegalísimo Que no me teletransporte Mira Estoy harto ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me teletransporto? No sé ¡Fuera! Vamos a intentar mejorar Oño, qué susto Voy a intentar mejorar Al shield ¿Se puede? Claro, ya sabes Bueno, mejorar Ya me entiendes El puerto Digo, el Ah, ¿cómo se llamaba? Desesperado Franco Ya sabes Subir de nivel Cuando más duras Mejor Me tengo a putar ¿Qué? Ah, ja Ah, puerco Me hace nada Mierda, este sí que me hace algo Puerco Un puerco Cuando acabe la partida Yo voy a dejar de grabar ¿En serio? Sí, y haré otro vídeo Bueno, es cuanto Podemos hacer muchos vídeos juntos ¿En serio? ¿En serio? No 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 No